Amigos, nosotros somos los Root Boys Es un placer estar aquí esta tarde Nosotros provenimos de Whiskey Lucan Un lugar apartado de los demás Estamos muy contentos de poder realizar esto para todos ustedes Y ojalá que tengan la mente abierta para lo que viene Muchachos, para nosotros la música es una manera de llevarles la alegría hasta sus casas Y bueno mi gente, espero que les disfruten este show que preparamos especialmente para ustedes ¡Jujuu! Root Boys Root Boys Root Boys Root Boys ¡Gracias por ver! 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 Retroceder El conforme que tiene algo que esconder Va caminando y sabe que está muerto Siempre a la tierra los pobres contra el poder Ya no hay salida, ya no hay nada que perder Ya son las cuatro y no hay lleno de solución Las botellas que chocan con los cascos La policía comienza la situación La piel morena no viene a retroceder 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 Estamos hartos de lo mismo Oh, tanta miseria de opresión Oh, desarrocho los inmigrantes Oh, para que lo vienes mejor Ya más a mí Ya más a mí Ya más a mí Ya más a mí Este conforme que tiene algo que esconder Va caminando y sabe que está muerto Siempre a la tierra los pobres contra el poder Ya no hay salida, ya no hay nada que perder Estamos hartos de lo mismo Oh, tanta miseria de opresión Oh, desarrocho los inmigrantes Oh, para que lo vienes mejor Ya más a mí 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 Lo mismo Bueno, tan miseria de opresión Oh, tanjo los inmigrantes Oh, para que lo vienes mejor ¡Gracias por ver! 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 Palmas arriba, allá en casa Toda la gente que lucha, que resiste y que trabaja Sé que soy un tipo rudo Vivo en un barrio obrero Aparto de los demás ¡Gracias por ver! ¡No, no, 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 no. ¡Y somos el Barrio C! ¡Muchísimas gracias!